¡Esto está grabando! Sergio, ven para acá. El papelillo este que lo tenemos por aquí. Se pone y hace estos cinco finales. Rebote pasivo, rebote pasivo, cascada, los que vean, los que sepan, sobre todo son los tres de rebote y los de cascada, ¿vale? ¡Yo! ¡Dónde he presionado! Pues ya está. ¿Tú estabas de Erasmus o dónde estabas? ¿Estás aquí o...? Bueno, pues ponte allí. Bueno, pues ponte allí o ponte por aquí, donde tú veas que se cubre a la cámara. Por ejemplo, si hacemos 10, 10, 3, pero ¿te lo echamos con una bola? ¡Frey! 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 ¡Vamos! ¡Frey! ¡Frey! ¡Gracias! 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 ¡Pekín! ¡Vamos, Pekín! ¡Gracias! 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 ¡K�! linja! ¡Gracias! Una hora de gana que nos hacía, porque era... A ver, ¿cómo es que yo? Sí, yo, sí, yo, la primera vez que me iba a hacer una cosa... ¿Cómo estás? Bueno, pues aprendí a preguntar a la segunda, con la mano. ¿Ya vas a preguntar, no vas a preguntar? ¿Ya vas a preguntar? Sí, yo la semana pasada y yo creo que me estoy aplicando todos en todo. Por hecho porque la semana pasada, me he preparado un montón y yo me he preparado ahora que no me se le tiene porque se ha sentado ahí está pues porque como he estado malo y si la verdad hay un poco mal para participar Esa es la silla. Pero no me va a decir que el rojo se atreva. Lo que te salga. Luego lo pones tú de cómo flor y tú. Si quieres la silla, ¿por qué se ve más alto? Sin silla, tú ya ves. Aquí se atreva. ¡Gracias! 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 Ya ha perdido un momento esto, te lo he enseñado. La cámara que alguien me va para delante. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Si ves que en el bosque no puedes por la rodilla, no lo hagas tú. ¿Tienes planilla por allí? Quince, creo que no sale ese. El primero sí. Sí. El primero 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 sí. ¡Gracias! 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 ¡Habar! ¡Gracias! ¿Curioso? ¡Ya he hecho con bottles y todo tipo! ¿H litteredas? Pero muy feliz Cierto Bueno, muy feliz ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!